Los residentes en Atonuevo de los Alcarrizos dijeron vivir en un constante infierno por el mal estado de sus calles y el deficiente sistema de drenaje cloacal. Si llueva, las calles se inundan y si no, el polvo los arropa mientras los hoyos destruyen sus vehículos. No tenemos un sistema de cloaca, de tirar el agua, el agua resigual de las casas o de los barrios cuando llueve, y todos transitan por el medio de la vía y cuando llueve no hay tránsito para nadie. Los niños si llueve no pueden ir al colegio porque no pueden cruzar las calles. Las calles aquí son desastres. Nos han facilitado el material, están dispuestos a facilitarnos el material para rellenar las calles que hasta el momento están intransitables de estos barrios, pero las autoridades municipales a quienes hemos solicitado los equipos para ello nos lo han negado. Si ellos tienen garantía de que la empresa Magna Compreica le va a suministrar, inclusive yo puedo conseguir que la misma empresa haga el transporte hacia allá porque son las empresas que están haciendo la carretera, la circunvalación y que están haciendo las extracciones de los materiales del río. También denunciaron las irregularidades que alegadamente cometen las patrullas policiales de puesto en el cuartel del kilómetro 20 de la autopista Duarte. Uno de los problemas que nos afecta en la comunidad es el hecho de que vienen patrullas de la policía vestidas de civil, de otro destacamento que no corresponde al municipio de Los Alcarrizos, ni siquiera al destacamento que corresponde a Atonuevo, arrestan a personas y las sacan del perímetro sin reportar al destacamento que tenemos en la zona que esa persona fue arrestada por tal o cual patrulla. Eso es secuestro. Otro problema que se escapa de sus manos es la violencia intrafamiliar. Porque hemos tenido varios casos de feminicidio, hemos tenido dos y una menor que se nos suicidó. Nosotros estamos muy inquietos. De igual forma piden ser asistidos por una unidad móvil de la Junta Central Electoral. Aquí hay un gran número de personas, inclusive con nietos y vinietos, que no están declarados. Entre las entidades que se unieron al clamor de la Junta de Vecinos Santa Rosa de Atonuevo, Los Alcarrizos, está la Unión de Mujeres Comunitarias, el Círculo Profesional y Estudiantil Comunitario, la Asociación Agropecuaria La Unión y el Comité de Desarrollo Comunitario. Ángela Sánchez, Uno Más Uno.